¿Me escuchan? Pienso que sí me escuchan, no, si me oyen. Buenas tardes, Doc, sí se le escucho. ¿Cómo estamos? Levante la mano, por favor, ¿quién estuvo en Orgánica conmigo? Solo Melissa Antonella, Elian Fuentes, nadie más. Kevin Paul Padilla, nadie más estuvo, ¿no? Bueno, asistencia de cálculos básicos 2, hoy vamos a ver algo como conocido diagrama de fases, cambios de entalpía. Diagrama de fases, cambios de entalpía. Gracias chicos por levantar la mano. Entalpía. Listo. Guardar cambios. Bien, vamos a aplicar lo que hemos aprendido de cálculos básicos a un problema actual. De acuerdo, déjenme ir cerrando un poco de cosas que tenía abierta. Voy a abrir mi pizarrón, sí, y les voy a explicar esto. Bueno, ya les digo, vamos a aplicar esto de lo que vamos aprendiendo en cálculos básicos. Y lo vamos a aplicar hacia un problema actual y vamos a encontrar ciertas respuestas. ¿Se ve mi pizarrón, chicos? Sí, doctor. Sí, perfecto. Vamos a ver, entonces, vamos a ver cómo nos va con la clase de hoy día. Más interactiva, más divertida. Y ya les digo, trataremos de pensar en esto de problema actual, que es el famoso transporte de la vacuna y el tema del hielo seco con el que está la vacuna. Y vamos a tratar de entender esto desde nuestro punto de vista de los balances. ¿De acuerdo? Entonces, quiero empezar con algo conocido como el diagrama de fases. Aquí le simbolizo de F. ¿Sí? Diagrama de fases. ¿De acuerdo? Hemos visto que nuestras sustancias cambian de fase por los cambios de temperatura. ¿No es cierto? Si nosotros dibujamos, si nosotros hacemos un gráfico, ¿verdad? En el cual nosotros tenemos, por un lado, déjame ver, la entalpía, ¿no es cierto? Pongámosle a la entalpía por aquí, el cambio de entalpía, ¿verdad? Y aquí le ponemos la temperatura, ¿verdad? Y lo voy a dibujar para la sustancia. Entonces, digamos que aquí está el cero. Bueno, sí, el cero de nuestro eje, ¿verdad? Sí, vale. Esto está dibujado en temperatura absoluta. Pongámosle aquí Kelvin, ¿verdad? Entonces, cuando la temperatura es muy baja, ¿no es cierto? Pues nosotros tenemos una sustancia en estado sólido, ¿sí? Si empieza a subir la temperatura, esta sustancia empieza a ganar calor, empieza a tener cambio, gana, gana, gana calor, ¿verdad? Desde el punto 1 al punto 2, ¿sí? Aquí estamos en el estado sólido. Todo esto es sólido, 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 sólido. Y ya sabemos cómo calcular el cambio de entalpía en esta curva de aquí. Hasta que llega a un punto que se le conoce como, aquí está la temperatura de fusión, ¿verdad? En el cual, pues, empieza el cambio de fase. Por eso ya te digo, diagrama de fases, ¿verdad? En donde empieza el cambio de fase, que se da a temperatura constante, ¿no es cierto? Tenemos mucho cambio de entalpía, pero esto se da a temperatura constante. En esta línea de aquí, ¿no es cierto? Donde tienes este cambio, aquí tienes el cambio de entalpía. Es donde coexiste el sólido con el líquido, ¿verdad? Es donde coexiste el sólido líquido. Los cambios de fase se dan a temperatura y presión constante, ¿verdad? Una vez que aquí tienes el 100% del sólido. Cuando empieza a cambiar de fase, tienes el 100% del sólido. Y aquí, pues, tendrías 0% de sólido, ¿verdad? 100% de líquido. Aquí se da un equilibrio entre fases. De tener la fase sólida y la fase líquida. Pasado este punto, ¿verdad? Entramos, ya tenemos 100% de líquido. Y esto lo podemos seguir calentando. Le calentamos, le calentamos, le calentamos, le calentamos. Aquí está todo en estado líquido. Aquí es lo que se da la ecuación que ya habíamos conocido. Igual acá, que es la masa por el CP y por el delta T. Recuérdate que aquí calculábamos el delta H como masa, capacidad calorífica de líquido. Sería en este caso por DT. Recuérdate que esta ecuación es diferencial. Acá, ¿no es cierto? Si queremos calcular el cambio de entalpía aquí, esto de aquí es igual a la masa del sólido por el CP del sólido por el DT. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hasta llegar a un punto en el cual el líquido empieza a hervir y se da el cambio de fase, que también se da a temperatura constante, 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 ¿verdad? El cambio de fase hasta tener, pues, toda nuestra sustancia, que aquí teníamos, fíjate, 100% líquido, 0% vapor. En esta línea se da el equilibrio líquido más vapor, ¿verdad? En esta líquida se da el equilibrio líquido más vapor, tienes mezclas de líquidos con vapores hasta llegar a un punto en el cual todo está hecho vapor y esto se empieza a calentar otra vez para arriba, ¿verdad? ¿Cómo calculamos de entalpía en esta fase? Sería el delta H es igual a la masa por el CP, pero que sería CP del vapor, ¿no es cierto? CP del gas por DT. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros habíamos hablado y habíamos hecho los cálculos cuando tenemos el CP polinómico, ¿verdad? Y, pues, tienes que tener claro de que el CP del sólido va a ser distinto al CP del líquido. Esto debe ser distinto al CP del gas. ¿No es cierto? Y es ahí donde funcionan nuestras ecuaciones, más todos los cálculos que habíamos hecho. Ahora me quiero centrar en estas fases de aquí, ¿no es cierto? En estas zonas de aquí en la cual nosotros tenemos los cambios de fase. ¿Cómo calculamos la energía que involucra, ¿no es cierto?, ese delta H para cambiar de fase? Y el delta H en el cambio de fase se lo simboliza así. Y delta H, en este caso estoy pasando del sólido a líquido, ¿no es cierto?, del sólido a líquido. Vendría a ser igual a la masa, porque es probablemente así, o salvo que aquí le ponga el sombrero, ¿no es cierto? Multiplicado por el lambda. Lambda de fusión sería en este caso, ¿sí? Algunos autores a lambda le llaman la entalpía de fusión. Porque estamos pasando, aquí se está dando el proceso de fusión, ¿no? Pero prefiero llamarle lambda para no confundir con esto de acá, ¿verdad? Mientras que en esta fase de aquí sería el cambio de entalpía, ¿verdad? En este caso sería de líquido al gas. De líquido al gas, ¿verdad? Tendría que ser igual a la masa multiplicado por el lambda de vaporización. ¿Vale? Y así, pues, podríamos calcular toda la energía. Imagínate que empezamos aquí con el sólido y decimos, ¿qué cantidad de energía necesitamos para que a esta cantidad de sólido, ¿no es cierto? Aquí ponemos una masa. Necesitamos para llevarle hasta gas, por ejemplo. Entonces, tendríamos que ir sumando estos pedazos de energía. Esto sí está claro, ¿verdad? O sea, si yo quiero calcular, pues, toda la energía que involucra transformar una sustancia del sólido hasta el gas, pues, tendría que ir sumando estos pedazos de energía, ¿no? Un pedacito con el CP, cuando todo es gas, ¿no es cierto? Luego, esta parte de aquí, de la entalpía, tengo que buscarme lambda de vaporización, el lambda de cambio de fase, la entalpía de vaporización, luego la entalpía de fusión, ¿verdad? Y irle sumando, pues, cada uno de estos puntos, de estos tramos de la curva. Esto sí está claro, ¿no es cierto? Y esto ya lo habíamos visto. Y aquí nosotros vemos los cambios de fase, siempre con la temperatura constante, ¿no? Fíjate, los cambios de fase, esto sería la temperatura de vaporización, y claro, se da el cambio de fase a temperatura constante. ¿De acuerdo? Ya. Este gráfico creo que sí lo habíamos hecho, sí lo habíamos hablado con ustedes en clase, ¿verdad? Y habíamos empezado a hacer cálculos con los CPs polinómicos, y los CPs de las mezclas, y etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de sistema cerrado, sistema bien. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de dibujar delta H versus T, yo dibujo la presión versus la temperatura? Imagínate, voy a hacerme un gráfico que hago P versus T. Y ustedes dirán, profe, ¿y por qué vamos a dibujar P versus T? O sea, ¿por qué cogimos esas dos variables? Recuerden la definición de la entalpía. La entalpía como tal, delta H, bueno, no delta H, sino a ver, por favor. La entalpía como tal es una función de presión y temperatura. Presión y temperatura, por definición, ¿de acuerdo? Recordarán las definiciones de la entalpía. La entalpía, que es esta variable que estábamos dibujando aquí, ¿no es cierto? Fíjate, le hacemos, como es esto el análisis, versus una de sus variables, por definición de la temperatura. De ahí es lo que sacamos la definición del CP. Recordarán ustedes que es la derivada parcial de la entalpía con respecto a la derivada parcial de la temperatura a presión constante. ¿No es cierto? Y esto es lo que nosotros hemos llamado CP. ¿Verdad? Entonces, y tenemos el análisis de cómo cambia esta propiedad termodinámica en función de la temperatura. Pero bueno, ¿qué pasa si nosotros dibujamos las dos variables de las cuales depende la entalpía? La entalpía depende de presión y de temperatura. ¿Qué pasa si yo dibujo, pues, para cada sustancia, las dos variables de las cuales depende la entalpía? Ahí es donde nosotros obtenemos algo denominado como diagrama de fases. Este es el diagrama de fases. ¿De acuerdo? Todo diagrama de fases más o menos tiene esta forma. Vas a ver. Más o menos tiene esta forma de aquí. ¿Sí? Exacto. Es como una Y. en la cual tú puedes ver lo que se ve de interesante en los diagramas de fases es las zonas en las cuales la sustancia pues está en distintas formas de agregación, en distintos estados termodinámicos. Por lo general, la zona que está dibujada aquí en la izquierda es la fase en la cual nuestra sustancia siempre se encuentra en estado sólido. Sin importarnos, ¿cierto?, la condición de presión y de temperatura, en esta zona de aquí vamos a llamarle la zona A en esta zona en esta combinación de variables de presión y temperatura aquí siempre está en estado sólido. En esta zona de aquí la sustancia está en estado líquido. Mientras que en esta zona de acá la sustancia está en estado de vapor. ¿Sí? O en estado gaseoso, ¿no? ¿Cierto? Sólido, líquido, gas. Sólido, líquido, vapor. ¿Sí? Podemos pintarle, imagínate, toda esta zona de aquí la que estoy dibujando en color azul en mi dibujo sería la zona en la cual nuestra sustancia se encuentra en estado líquido. Esta que voy a dibujar de color verde sería la zona en la cual la sustancia está en fase de líquida como tal, ¿no es cierto? Y la que le voy a poner en amarillo, toda esta parte de aquí está en estado de vapor por un estado gaseoso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Recuerden que el estado de una sustancia depende de la definición de su presión y su temperatura. Aquí están las líneas que son las líneas frontera ¿Sí? De cada una de estas zonas. Esta es la una línea, esta es la otra línea y aquí aquí está esta línea negra que le asiento más. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos saber en qué estado termodinámico se encuentra una sustancia, yo lo que tengo que decir es a qué presión y a qué temperatura se encuentra y ahí yo me voy a ir al diagrama de fases y voy a decir ah mira, esto es líquido, esto es gas. Bien, hay dos puntitos que son muy interesantes. Este puntito de aquí que es el punto en el cual se cruzan las tres curvas la curva que separa el sólido del líquido la curva que separa el sólido del gas y la curva que separa el líquido del vapor se juntan en este puntito y este puntito se le conoce como el punto triple el punto triple el punto triple de las sustancias. Esto es como una huella digital muchachos. Es una condición específica de presión y temperatura en la cual coexisten en equilibrio los estados de la materia. Los tres estados conocidos de la materia en esta termodinámica clásica que es la que estamos estudiando aquí con ustedes en los cálculos básicos. Entonces, para cada sustancia yo puedo fijar una temperatura y una presión que se les llama a la temperatura a asterisco que es la del punto triple y la presión asterisco que es la presión del punto triple. En ese punto, en esos puntos donde se cruzan las tres curvitas de estas coexisten en equilibrio el sólido, el líquido y el vapor. ¿De acuerdo? Y por acá arriba, por acá arriba, en esta parte de acá arriba, ¿no es cierto? Hay una condición de presión y de temperatura que justo coincide con esta línea de equilibrio del líquido y del vapor que se le conoce como el punto crítico. El punto crítico que también es una huella digital de las sustancias. Punto crítico. ¿Sí? Por encima del punto crítico, ¿no es cierto? Siempre vas a estar en estado de vapor. Siempre vas a estar en estado de vapor. O sea, si tú estás por encima del punto crítico, ¿no es cierto? En temperatura y en presión, cualquier cosa que esté por arriba de esto, pues siempre vas a estar en estado de vapor. ¿De acuerdo? No va a existir condición termodinámica que, pues, para poder cambiar de fase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Toda sustancia tiene un diagrama de fases como el que ustedes ven aquí. Toda. Toda sustancia tiene un diagrama de fases, ¿sí? Y, pues, está delimitada por estos puntos. Punto triple, que es el punto, se llama triple porque ahí coexisten los estados, ¿no es cierto? De, pues, coexisten los estados, los tres, sólido, líquido y el gas. ¿De acuerdo? En estas líneas de aquí, en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Es donde tú ves el cambio de fase del sólido al líquido. ¿De acuerdo? Esta línea que tú ves aquí, ¿no es cierto? En el cual se ve que cambia la entalpía, ¿verdad? Se ve que cambia la entalpía a la temperatura, a la presión y la temperatura que es constante, ¿no es cierto? Para que se dé cambio de fase, ¿no es cierto? Tienes presión y temperatura constante. La pendiente de esta línea de aquí tiene que ver con la entalpía de fusión. Este lambda de aquí, ¿verdad? Este lambda que tú dices, bueno, ¿y de dónde sale ese lambda, profe? No sé si te ha nacido esa inquietud antes. Lo ves aquí, o sea, la pendiente de esta curva, porque no son líneas rectas, capaz que en mi gráfico parecen una línea recta, pero estas tienen una pendiente, ¿sí? Estas curvas tienen una pendiente. Aquí es donde encuentras tú el lambda, sí, el lambda de, en este caso, de sólido a líquido, el lambda de fusión. O, la entalpía de fusión. Es lo mismo. ¿Verdad? La pendiente de esta curva de acá, mira, para hacer el cambio del sólido, del líquido al vapor, ¿no es cierto? Este lambda de aquí, lambda de vaporización, es la pendiente de esta curva de aquí. La pendiente de esta curva de aquí es de lambda de vaporización, o también conocido como entalpía de vaporización. ¿Verdad? Y acá tenemos otra pendiente. ¿Cómo se llamaría esto de aquí? Mira, de aquí hasta acá. ¿Cómo se llamaría esto de aquí? Esto sería el lambda de, el cambio entre el sólido y el vapor. ¿Cómo se llama? Del sólido al gas. Sin pasar por... Sublimación. Sublimación. Perfecto. El lambda de sublimación que está aquí, ¿verdad? O la entalpía de sublimación. ¿De acuerdo? Estas son las pendientes de las curvas, chicos. ¿De acuerdo? Hay una ecuación matemática que describe estas curvas de aquí. Hay una ecuación matemática que nos ayuda a describir. ¿Qué es describir? Fíjate, aquí necesitaremos una expresión que nos diga la presión es una función de la temperatura. ¿Verdad? Si yo quiero describir matemáticamente esto de aquí, matemáticamente esta curva de aquí y matemáticamente esta curva de acá, pues yo necesito buscarme tres ecuaciones porque son tres líneas diferentes, ¿verdad? Cuyo punto común es del punto triple, entonces tengo que buscarme yo tres ecuaciones que pues me describan estas curvas de aquí. ¿De acuerdo? Esa ecuación se conoce con el nombre de la ecuación de Clausius y Clapeo. La ecuación de Clausius, esta ecuación de aquí, ¿no? La presión en función de la temperatura, ¿sí? Para, bueno, son de los tres, ¿no? Esta de acá también tiene una ecuación de función de la temperatura y esta recta de aquí también tiene una ecuación de función en la temperatura. Esto se conoce con la ecuación de Clausius y Clapeo. Clausius, Clapeo. Uy, Clapeo. Ay, ¿cómo escribir texto de aquí? A ver, déjame ver. Ah, sí, mira, aquí tengo una letrita, eso, Clausius y Clapeo. Clausius, Clapeo. ¿Sí? Esto es 1800, muchachos. Nosotros conocemos esta ecuacióncita de aquí como la ecuación de Clausius y Clapeo. ¿De acuerdo? Y fue planteada a nivel de 1800, ¿sí? Que es la ecuación que nos define los cambios de fase. La ecuación que nos define los cambios de fase es Clausius y Clapeo, que es esta de aquí, ¿no? La ecuación que nos habla de cómo cambia la presión en función de la temperatura. Clausius y Clapeo, ¿sí? Y como te digo, la pendiente de esta ecuación de Clausius y Clapeo, pues es la entalpía, la entalpía del cambio de fase, ¿de acuerdo? Entonces, para no estar escribiendo mucho, ya la tenía por aquí listita, la ecuación de Clausius y Clapeo, ¿de acuerdo? Que se la define de esta manera, fíjate. La ecuación de Clausius y Clapeo, aquí está, bueno, toda deducción, brr, brr, pero la que nos interesa a nosotros es esta de aquí, ¿sí? Voy a copiarme la ecuación de aquí, y les voy a poner aquí en el pizarro para que la tengan ustedes. O, eh, eh, profesor está con el micrófono apagado. ¿verdad? ¿Y desde qué horas estoy con el micrófono apagado? Ah, no, justo cambió de pantalla y se le apago el micrófono. No, pues ya me silenciaron, ¿quién me silenció? Cuéntenme. No vale silenciarle. No vale. Ah, pues qué bandido. No me hagan bloqueado todo. ¿Cómo bloquear? Ay, Dios mío, ¿y por qué me silencio? Ay, Dios mío, bueno, no sé. Aquí está la ecuación de Clapeo, no sé si le pueden ver. Aquí está la ecuación de Clapeo, pero la derivada de la, sí, para no estar escribiendo ahí, perdón, la derivada de la presión con respecto a la temperatura es la entalpía del cambio de fase, la entalpía del cambio de fase, o sea, desde la fase 1 a la fase 2, la entalpía del sólido al líquido, la entalpía del líquido al vapor o la entalpía del sólido al gas, ¿de acuerdo? Dividido para la temperatura multiplicado por el cambio de volumen, ¿no es cierto? Que sufren las fases cuando cambian, ¿sí? O sea, el cambio del volumen desde la fase 1 hasta la fase 2, esta es la famosa ecuación de Clápeo, ¿sí? Clausius de Clápeo, fíjate, aquí está es un físico francés de 1864, fíjate, esta ecuación es, vamos, hace muchísimo tiempo que está en la, que está en la, en la termodinámica, ¿de acuerdo? En, bueno, en los cálculos básicos, ¿sí? Entonces, conociendo los valores de la ecuación de Clápeo, ¿de acuerdo? Aquí, ahora sí, no sé dónde está mi, mi pizarro, madre de Dios, esto es un relajo, tengo tantas cosas abiertas que no sé qué es, dónde está el pizarro que estaba escribiéndoles a ustedes, aquí debe estar, aquí debe estar el pizarro, eso, aquí estamos, ya, Clausius de Clápeo, entonces, como te decía, es, la entalpía, el cambio de fase entre 1 y 2, dividido para la temperatura por el cambio del volumen entre 1 y 2, ¿no? Perfecto, listo. Entonces, si nosotros tuviéramos los datos de, en, la entalpía de los cambios de fase, ¿verdad? Nosotros podríamos dibujar estas ecuaciones para cualquier sustancia, ¿sí? Y nosotros poder entender, dependiendo la presión y la temperatura a la que se encuentran las sustancias es que éste está en estado líquido, si está en estado gaseoso, si está cambiando de fase, si no está cambiando de fase, etcétera, porque nos ubicamos, ¿no es cierto? En, en, perdón, suena este teléfono, nos ubicamos en el, en, carambas, uy, ¿cómo me apago el teléfono este? Ya, ahí que está, vale, bien, hasta aquí alguna duda de lo que son, de lo que es el diagrama de fases, de lo que es la ecluación de Clapeyron y ese tipo de cosas, ¿y para qué le sirve esto al ingeniero químico? Basta con saber el diagrama de fases, donde está el punto triple, donde está el punto crítico, que esto encuentras, esto ya te digo, son huellas digitales de las sustancias, ¿verdad? Y pues, y sabe las entalpías, integras la ecuación de Clapeyron entre presión, y puedes, puedes, puedes calcular y ver en qué parte de la curva estás. Dudas en este punto. Creo que ni. Entonces, si tú te vas a los apéndices, seguro que esto lo tienes en Sengel también, pero, si tú te vas a los apéndices que hemos manejado en los libros, ¿sí? Por ejemplo, te voy a poner aquí el apéndice de Jiménez Blau, ¿sí? El apéndice de Jiménez Blau, seguro que tú tienes también esta información en las tablas de Sengel, ¿verdad? ¿sí? Mira, este es el apéndice de Jiménez Blau que te dice propiedades físicas de diversas sustancias orgánicas e inorgánicas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos da aquí? Fíjate, la tablita del señor Jiménez Blau, por decirte algo. Tomemos como ejemplo el acetaldehído, nos da la fórmula, nos da el peso molecular, peso específico relativo, si sabes que es este 18 sobre 18,4, está como fracción 18,4, ¿tienes idea? ¿Tienes idea? Ni idea. ¿Cómo? Sí, pero es la densidad comparada con la del agua, a 4 grados centígrados. Ah, perfecto, lo tienen claro, esto yo me imagino que lo han leído de la, que lo han leído, que les ha dado esto la doctora Carito, ¿verdad? Esto del, bueno, punto de fusión, la temperatura de fusión de esta sustancia en grados Kelvin, el delta H de fusión, fíjate que está en sombrero, ¿no? El delta H de fusión sombrero, este delta H de fusión sombrero es el que yo le llamé la lambda de fusión. Si me cambio aquí a mi, a mi, a mi, a mi pisarón, este delta H, carambas, este delta H de fusión que está aquí en la tabla del Jimenblad, es lo que yo le llamé el lambda de fusión, ¿vale? También nos está dando el punto normal de ebullición, cuando dicen normal es a una atmósfera, ¿no? temperatura en Kelvin a cuánto hierve a una atmósfera, ¿sí? Mira, luego nos pone el delta H de vaporización, ¿verdad? Es del sombrero, ¿sí? Cuando yo te dibujé esto aquí en la, en el pizarrón, te puse la masa por el lambda, ¿sí? Por eso no le puse el sombrerito aquí, pero si yo le pongo el sombrerito, tú ya sabes de que, pues, es como estar dividiendo esto para la masa y este valor de aquí es, pues, el H de vaporización que te está dando acá, fíjate. Temperatura crítica, ¿sí? Presión crítica, ¿sí? El volumen sombrerito y este Z es de Z de compresibilidad, ¿de acuerdo? Este Z es el factor de compresibilidad que tendría esta sustancia, ¿de acuerdo? Y es así que si tú caes en cuenta estos datos de acá, te pueden ubicar tranquilamente en el diagrama de fases de, de, que estábamos hablando. Entonces, es decir, con estos datos que tú tienes en estas tablas, cojamos otra sustancia que es muy conocida, busquémosle al agua, busquémosle al agua, busquémosle al agua, ¿dónde está? Agüita, agüita, por aquí no está el agua, amoníaco no, vamos a ver acá abajo, ¿dónde está el agüita? ¿dónde está el agua? Cobre, éter, ácido, óxido, ¿por qué crees que no está el agua en la tabla? ¿será que se equivocaron? ¿o no estoy viendo bien? Dígame a ver, acetona, aire, amoníaco, cloruros, sulfato, anilina, B, se me acabó la A, y su butano, uy, butano, ácido, ácido, no hay, ¿por qué no está el agua, chicos? En esta tabla, veamos, en las de, en las de, en las de Felder están, ustedes tienen esta tabla para el agua, ¿verdad? aquí tengo propiedades físicas, aquí tengo propiedades físicas, physical tables, veamos si nos encontramos del agüita aquí en Felder, ¿tienen el céngel ustedes ahí? ¿le ven a las propiedades del agua? A ver, déjame ver, yo creo que sí, este de aquí demoré la vuelta, porque está, pues como, está chueco, ¿no? Eso, ya, estas tablas nos deben dar exactamente la misma, la misma información, mira, ácido, ácido, bueno, está en inglés, ¿no? Igual, peso molecular, el specific gravity, que es la, la gravedad específica, ¿sí? Entalpía, difusión, temperatura de ebullición, de boiling point, ¿verdad? Aquí tienes el, el delta H sombrero de vaporización, kilojoules por mol, por supuesto, ¿sí? Temperatura crítica, presión crítica, y este de aquí, uy, no avanzo a leer, ¿pero qué es? Delta H de fusión, aquí están los delta H de fusión, y este debe ser el delta H de congelación, ¿no? Este delta H de aquí, no sé qué es el delta H de aquí, eso tendríamos que ver, el índice de la tablita, ¿no? Déjame ver, qué es el delta H, y lo suelen poner al pie de las tablas, pero bueno, a ver, busquémosle aquí al agua, a la W, ¿no? Water, vamos a buscarle al aguita, a estado de la C, estamos en la T, tarantantantam, en la M, ya, sodio, zinc, ¿no apareció el agua? Aquí está el agua, pues claro, esta tabla se ha tenido el agua, mira tú, ya, ¿dónde estás? Uy, uy, aquí está el agüita, déjame la vuelta a la tabla, ya, si tiene el agua, yo no la vi, pero no me avisan, pues, ¿dónde está el agua? Búsquenla en la página 8, bueno, en la del libro es 655, página 8, aquí compuesto, no, 655, debajo, aquí está el agua, pues, por supuesto, ya, bien, listo, el agua tiene una tabla, mucho más completa, ¿sí? Es una tabla mucho más completa, donde hay muchos más puntos, donde hay muchos más información al respecto, entonces, fíjate, mis estimados y estimadas chicos, con la información que está tanto en el Felder, o en el Sengel, que deben tener las propiedades físicas, ¿verdad? ¿Qué nos está dando esto? Nos está dando la información necesaria y suficiente, para yo poder dibujar el diagrama de fases de mi sustancia, ¿por qué? Nos está dando las entalpías, las entalpías de vaporización, ¿verdad? Se conocen las formas ya integradas de la ecuación de Clapeyron, se conocen ya las formas integradas, de la ecuación de Clapeyron, ¿verdad? Esto se lo tenía por acá, eso, mira, en esta página, esta es la ecuación general, pero, por ejemplo, aquí están las formas integradas para, ah no, las formas derivadas de la ecuación de Clapeyron, ¿no es cierto? Mira, pero esta ya es la forma integrada de la ecuación de Clapeyron, ¿sí? donde tienes distintas presiones y tienes las temperaturas y etcétera. Entonces, con los datos de las tablas, mis estimados muchachos, ustedes ya podrían calcular, sin, no, no calcular, sino ustedes ya podrían dibujar el diagrama de fases de una sustancia, ya podrían dibujarlo, porque tienen todos los datos para poder aplicar la ecuación de Clapeyron y sacar las pendientes y sacar las curvas de estas de aquí, ¿de acuerdo? Porque en las tablas de los datos termodinámicos les da, pues, la información necesaria para que ustedes puedan integrar la ecuación, ¿verdad? integrar la ecuación y sacar P en función de T, la presión en función de la temperatura, ¿verdad? P en función de T, y pues, claro, vas a tener una curva para el líquido vapor, otra curva para el sólido líquido y otra curva para el sólido gas, ¿de acuerdo? Cambiando estos valores de aquí, ¿no? De la entalpía, ¿sí? Cuando se hace esto para el sólido gas, ¿verdad? Pues, se dice de que el volumen, el sólido líquido, el líquido vapor, ¿no es cierto? El volumen del gas es muy superior que el volumen del líquido, ¿sí? El volumen del gas es muy, muy superior al volumen del líquido. Y también cuando haces esta, esta curvita de aquí, la de la sublimación, puedes decir de que el volumen del gas, ¿verdad? es muy superior, muy, muy superior, pero muy superior que el volumen del sólido, ¿verdad? Entonces, fíjate, este término de delta del volumen del 1 al 2, si se cumple esta relación que les voy a poner aquí, entonces, fíjate, para, por ejemplo, para la zona sólido líquido, para la zona sólido líquido, la ecuación sería, para la curva, ¿no es cierto? DP sobre DT, es igual, aquí yo debería colocar delta H, delta H, que sería, de fusión, ¿no es cierto? el delta H de fusión, porque estoy queriendo dibujar esta zona de aquí, el delta H de fusión, dividido para T, aquí sí, hay que considerarnos, ¿cierto? el cambio del volumen, entre el sólido y el líquido, ¿no? los famosos cambios de volúmenes molares, que también son datos, que puedes tú, son datos que se consultan, estos de aquí, pero bueno, si yo quiero dibujar, por ejemplo, esta línea de aquí, si yo quiero dibujar esta línea de aquí, del cambio, entre el líquido y el vapor, si yo quiero dibujar la línea de líquido y el vapor, yo puedo decir, de que la derivada de, de P, con respecto a DT, ¿no es cierto? es igual, delta H de vaporización, dividido para la temperatura, pero, como sé que el volumen del gas, es mucho mayor que el volumen del líquido, aquí yo le pongo, el volumen del gas, ¿verdad? aquí viene un problema, ¿por qué? porque dices, tengo presión, tengo temperatura, y aquí tengo volumen, es una tercera variable, bueno, menos mal existe, PB es igual a NRT, ¿no? PB es igual a NRT, en donde tú, pues, si despejas el volumen, te queda N, RT, dividido para P, y si le reemplazas esto aquí dentro, ¿cómo te queda la derivada? fíjate, la derivada de la P, con respecto a la T, para la zona líquido vapor, ¿no es cierto? ¿qué tendríamos? delta H, de vaporización, dividido para la temperatura, multiplicado, esto es, mira, NRT, y aquí aparece la P, ¿si lo ves? porque como está dividida la P, el rato que le sustituyo aquí, esto me queda así, ¿verdad? Me va quedando entonces, de P, si ya quiero separar las variables, de P, dividido para la P, esto es igual a, ¿qué es constante? el delta H, de vaporización, dividido para R, ¿verdad? y aquí nos quedaría, de T, sobre T cuadrado, ¿si lo ves, no? de T sobre T cuadrado, hay la N, bueno, aquí me falta la N, aquí me falta la N, y ya está, entonces mira, integras tú esta ecuación, integras esta ecuación, tendría que integrarle, desde el punto crítico, desde la presión, perdón, desde el punto triple, hasta la presión P, y tendría que ir, desde la temperatura, del punto triple, hasta la temperatura T, ¿de acuerdo? y una vez integrada esta ecuación, yo puedo dibujar, esta línea de aquí, ¿se entiende? ¿si no? mira, y este mismo razonamiento, puedo, digamos que yo quiero dibujar, esta línea de aquí, ¿no es cierto? esta línea de aquí, si yo la quiero dibujar, pues hago este mismo tratamiento, pero ahora voy a decir, desde el sólido, hasta el vapor, aplico la ecuación de Clape, pero en DPM, la ecuación de Clausius de Clape, sobre DT, y aquí, ¿qué es lo que coloco? Delta H, de sublimación, dividido para la temperatura, sé que el volumen del gas, es mucho más grande, que el volumen del sólido, por tanto, esto sería aquí, volumen del gas, ¿si? y pues, vamos a llegar a una estructura, muy similar, haciendo todos estos, estos cuentos del NRT, ¿verdad? pero voy a tener que de P, entre P, esto tengo que integrarlo, tengo que ir desde una presión, y el punto final será el punto crítico, el punto triple, desde la presión, hasta el punto triple, esto va a ser igual, aquí me cambia, porque tengo, el delta H, de sublimación, dividido para R, RM, la integral, entre, esto es de, de, de T, T cuadrado, eso, pero tengo que ir desde, como estoy en esta línica de aquí, tengo que ir desde la T, hasta, el T asterisco, ¿si? entonces fíjate, integrando estas ecuaciones, tienes la línica de aquí, tienes la línica de acá, y pues, aquí, hay que consultar, ¿no es cierto?, los valores, de, el volumen molar del sólido, y el volumen molar del líquido, tanto, para la sustancia que tú quieras, ¿no? Estos son datos termodinámicos, que aparecen en todo, si estamos, si estamos claros, ¿no? ¿si? Entonces, aquí aparece la primera tarea, para ustedes, mis queridos estudiantes, es, construir, los diagramas de fases, para, distintas sustancias, ¿si? Construir los diagramas de fases, para distintas sustancias, es decir, dibujar, estas ecuaciones, P, en función de T, para, eh, una sustancia, ¿qué sé yo?, cogemos una sustancia, de las que están aquí, en las, en las tablas, ¿verdad?, hacemos un sorteo, ¿y qué sé yo?, hacemos el diagrama de fases, para el oxígeno, ¿qué sé yo?, entonces, aquí tienes todos los datos, ¿verdad?, para el oxígeno, este es como la apéndice de Fender, o te buscas el apéndice de Heimen Blau, porque lo que necesitas, son los valores de, ¿dónde están estos?, los H de fusión, el H de vaporización, y debe haber de sublimación incluso, veámosle al CO2, verás, el del CO2, ¿dónde está CO2?, ¿qué le vi pasar antes al CO2?, isobutano, dirección de carbono, mira, y aquí tenemos, pues, aquí está, se sublima tal temperatura, y aquí están los valores, ¿no?, estamos claros, lo que tienen que hacer, una pregunta, sí, ¿qué pasa con los compuestos, que no tengan, digamos, un dato, el delta de sublimación, digo?, significa de que no, no está medido, no está, no está, no se puede dibujar la curva, en esa parte, ¿no?, si no te encuentras del dato, si no tienes un delta de sublimación, de la sustancia, pues no puedes dibujar, porque necesitas, ese valor, para poder integrar la ecuación, fíjate, necesitas este valor de aquí, ahí, entonces, solo tendrían los otros dos restantes, exactamente, ahí, tendría el punto doble, puede ser el caso, el punto triple, si la mayoría de estos datos, sí hay, punto crítico hay, punto triple está, ah, por ejemplo, este que va, esta curva que va desde líquido al vapor, tendrías que integrar desde el punto triple, hasta el punto crítico, ¿no?, mira, eso me faltó poder, aquí, desde el punto triple, hasta el punto crítico, porque es toda esta parte de aquí, ¿no?, sí, esto de aquí, sí está bien, y, esta de aquí, claro, habría que integrar la del sólido líquido, entre el punto triple, pues hasta P, estamos, ¿sí?, más o menos, les deben salir cosas así, ya estaba haciendo esto yo, para que vean, de que no es nada del otro mundo, sí, y, pues, yo lo que hice, es tomarme los datos, de el CO2, que por eso es lo que les, les, les decía que vamos a hacer un ejercicio con esto de aquí, entonces, lo que les debe salir es algo parecido a esto, fíjate, mira, aquí hice el ejercicio yo, para ver, o sea, siempre es bueno hacer primero los ejercicios, antes de enviarles a ustedes, ¿no?, para ver si es cierto, que, que les va a salir, entonces, dije, a ver, cojámonos la sustancia que está de media de moda ahorita, ¿no?, y, pues, me hice el, el, el diagrama del CO2, ¿sí?, entonces, fíjate, aquí tienes la curva que va, de, en la zona, esto es sólido, esto es líquido, y esto es vapor, siempre están así, ¿no?, sólido, líquido, y vapor, perdón que no les, no les puse ni, ni los ejes, pero fíjate, aquí tengo, o sea, las etiquetas de los ejes, esto es temperatura en grados Kelvin, ¿sí?, y esto de aquí es, eh, presión en bares, presión en atmósferas, ¿no?, entonces, aquí se ven los valores de los puntos, fíjate, si le pongo este punto, si se avanza, a ver, ¿verdad?, dice 304.15 grados Kelvin, y 74 atmósferas de presión, ese es el punto crítico del CO2, en cambio, si le bajamos por aquí a la curva, fíjate, donde se cruzan las tres, donde se cruzan las tres, ¿ves?, que me parece, 216.15, que es el punto triple, y 5.2 atmósferas, que es la presión, en la cual estamos en el punto triple, ¿de acuerdo?, entonces, este sería, pues, la, la, la misión del trabajo autónomo para ustedes, muchachos, construir, un día, el diagrama de fases de, de una sustancia, son, veinti, ¿cuántas personas?, son 29 que están aquí, ¿no?, sí, son 29 personas que están aquí, la teoría para el diagrama de fases está en el pizarrón, ¿verdad?, ¿dónde está el pizarrón?, uy, ah, caramba, es el pizarrón, uy, ¿dónde está el pizarrón?, se me perdió otra vez, este, aquí debe estar, aquí está el pizarrón, mira, ya, y hay que hacer esta integración, fíjate, está claro lo que, lo que vamos a hacer, ya hacemos el sorteo de las, de las sustancias, pero si está claro lo que tenemos que hacer, es construir este diagramita de fases de aquí, es construir este diagrama de fases de aquí, este, el que tiene el sólido, líquido y el vapor, ¿sí?, es buscarte el dato del delta HB, ¿verdad?, hacer la integración de la ecuación, que eso incluso la, la, la puedes encontrar ya integrada en el internet, que eso también, fíjate, en, aquí me parece que ya está en la Wikipedia, creo que ya estaba integrada la, la ecuación de Clape, ah, sí, mira, ya está, ya está integrada, ah, no, pero está en función del, del LNDP, ¿dónde fue que le di a la ecuación integrada de Clapeyron? Aquí está, aquí están las formas de las ecuaciones integradas, todo es internet, ¿no chicos?, fíjate, aquí está ya la, la, las formas integradas de las ecuaciones de Clapeyron, solo hay que sustituir, ¿verdad?, los valores de, de las entalpías de sublimación, de fusión, y de vaporización, que son las tres entalpías que se necesitan aquí, ¿verdad?, y pues, ya sacas de la, bueno, esta persona hizo el deber, pero fíjate, en papel milimetrado, así le quedó la, el diagrama de fases a esta, a esta persona, sí, porque también me dije, a ver, ¿dónde se, dónde se, ya de poner estos chicos, diagrama de fases de TAC, mira, entonces aquí, puedes poner el diagrama, diagrama de fases, fases, agua, H2O, enter, entonces, mira, te salen las imágenes, donde está la misma información, que es lo que te decía yo, ¿no?, pero, la idea es que tú construyas, reemplazando los datos, y tanta cosa, ¿no?, fíjate aquí para el agua, diagrama de fases, o sea, que te salgan las fases, de la sustancia que te va tocando, mira, punto triple, punto crítico, etcétera, etcétera, ¿no?, un punto de la curva, también es la, a qué temperatura, y a qué presión hierve, a la temperatura normal, que se le llama, ¿no?, cierto, una atmósfera de presión, etcétera, entonces, esta es la tareita, del trabajo autónomo, que les tenía a ustedes chicos, luego ya entraremos, a ver, fíjate, de este diagrama, de fases, al de los volúmenes específicos, y podremos entender, otras tablas termodinámicas, ¿sí?, bien, más, no sé si tienen alguna duda, de lo que, de lo que tienen que hacer, para la próxima semana, construir el diagrama de fases, de una sustancia, la que les toqueamos, hacer el sorteo, preguntas, y les debe salir, bueno, algo más bonito, de lo que me salió a mí, este es del Excel, ¿no?, les debe salir este, y aquí está la hoja de los datos, fíjate, o sea, no es nada del otro mundo, porque, con la ecuación de Clapper, mira, calculas estos puntitos de aquí, marcas el punto, el punto crítico, el punto triple, ¿dónde está?, y estos datos de aquí, les pasas a, o sea, es súper sencillo, lo que les estoy pidiendo, que hagan, solo que, para que vayan construyendo ustedes, la, 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 la ecuación, ¿ven?, dudas, preguntas, de esta primera parte, antes de pasar a hacer el ejercicio, que quiero hacer con ustedes, Inge, perdón, usted nos iba a sortear, ¿verdad?, sí, ya le sorteo, ya le sorteo las sustancias, exactamente, ¿qué será coger la lista de uno de estos libros, no es cierto?, y decir, diagrama de fases de tal, diagrama de fases de cual, y hacemos el sorteo, eso sí lo hacemos de forma automática, ¿no?, ahí en el, en el Moodle, se puede hacer el sorteo sin problema, bien, ¿dudas, inquietudes?, de, 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 de qué es lo que tienen que hacer, ¿no?, podemos pasar a hacer el ejercicio, que tiene que ver con las vacunas del COVID, ya con eso le damos por terminado a la clase de hoy día, sí, doc, sí, ¿no?, bien, si se aburren, me avisan, ¿no?, ya les digo, voy tratando de, voy tratando de, 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 pues, eh, eh, ir incorporando los, las recomendaciones que me hacen, listo, entonces aquí voy a hacerme una nueva página en mi, eso, en mi pizarrón, ah, página 2, muy bien, borremos todo, yo pensaría que estas páginas que vamos haciendo, si nos, si se quedan grabados en la, en la grabación, ¿no?, para que después puedan ir, eh, esto también deben haber visto en termo, me imagino yo, ¿no?, diagrama de fases, o no toparon el diagrama de fases en termo. Sí, pero un poquito más el que era presión en función del volumen, o temperatura en función del volumen. Eso más vimos en físico-química. Vale, bueno, no les estoy repitiendo cosas entonces, o sea, si están, si estamos dentro de la, bueno, esperaría que no se repitan las cosas, ¿no?, vale. A ver, mis queridos muchachos, vamos al problema. Ustedes deben haber escuchado de que al Ecuador llegó la vacuna de Pfizer, ¿verdad?, y pues de que para conservar la vacuna de Pfizer, ¿verdad?, lo que iban a hacer nuestras queridas autoridades es colocar, imagínate, aquí están, aquí están los viales de la vacuna, ¿verdad?, aquí es el centro que estoy dibujando aquí, aquí están los frasquitos de la vacuna acá adentro, ¿no?, aquí están los frasquitos de la vacuna acá adentro, que bueno, están mal dibujados, pero bueno, aquí está la vacuna, pongámosla así back, la vacuna de Pfizer. Y decían que iban a conservar esto con hielo seco, ¿verdad?, ¿verdad?, para que no se dañe, le iban a colocar alrededor de los frasquitos, hielo seco, aquí, estas son las nubes que estoy dibujando acá, ¿verdad?, alrededor de esto, hay hielo seco, ¿qué?, y que con esto iban a conseguir que la vacuna de Pfizer se encuentre, pues, a menos 70 grados centígrados, ¿si escucharon eso, no?, a menos 70 grados centígrados. ¿De dónde crees que sale ese valor de menos 70 grados centígrados? Aquí empieza el problema. Nos dijeron de que la temperatura para conservar la vacuna, ¿verdad?, tenía que estar a menos 70 grados centígrados. ¿De dónde crees que salió este valor? Más allá de que es, de que es lo que dice el fabricante, porque si no se daña el ARN que está dentro de la vacuna y tanta cosa. ¿Cómo sabemos nosotros de que el hielo seco que está puesto aquí dentro, ¿si?, va a conservar la temperatura, esto es hielo seco, ¿sí?, hielo seco. ¿Cómo sabemos nosotros, cómo estamos seguros de que ese hielo seco nos mantiene la temperatura a menos 70 grados centígrados? ¿Podríamos ir descubriendo esto? Bien, entonces, ustedes ingenieros, ¿cómo comprobarían de que el hielo seco, no es cierto, les mantiene la temperatura de las vacunas a menos 70 grados centígrados? ¿A qué tabla acudirían? ¿O simplemente se cree en lo que dicen? ¿El hielo seco es CO2? CO2 en estado sólido. Les escucho, ¿realmente el CO2 en estado sólido va a mantener la temperatura de la vacuna a menos 70 grados centígrados, sí o no? O sea, sí le mantendría a menos 70 grados centígrados, pero sería la eficiencia del CO2 en el tiempo. Ya vamos a hablar de eso. Vuelvo, ya, sí. Pero, ¿por qué me dices que sí? ¿Dónde, dónde está la confirmación de que el hielo seco que es del CO2 en estado sólido me va a mantener la temperatura a menos 70 grados centígrados? ¿O no? Ya vamos a hacer el balance de energía dentro de este sistema. ¿O no? ¿Y qué no se tendría que medir la temperatura del sistema? Digamos, todo el lugar donde se encuentran las vacunas, porque el entorno es, o sea, todo el hielo seco que voy a poner, ¿no es cierto? Entonces, sería, entonces, me suena el sistema diabático también, porque como se encuentra aislado por el hielo seco. Ya, entonces, aquí estoy dibujando mi sistema. Mi sistema es el, el, el recipiente donde están las vacunas, ¿verdad? Que es ese frasco, que es como un termo más o menos, ¿no? Como decía el ministro de, de salud, ¿verdad? Y el entorno está bien integrado centígrados. Ya, el entorno está 20 grados centígrados y la suposición, ¿no es cierto? Es que dentro del recipiente donde está la vacuna tenemos menos 70 grados, ¿verdad? Que ahí se conserva bien la vacuna, no se daña el, no se daña el, el contenido, el ARN que está aquí metido, ¿no es cierto? Aquí me dibujo unas fibras de ARN, ¿verdad? Ahí está la vacunita, todo bien. Bien, excelente. Bien, entonces ya introdujo el, 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 ¿qué fue? El Eric Winfriedo que aquí no debe haber transferencia de calor, ¿no es cierto? De aquí a acá no debería haber transferencia de calor. ¿Por qué? Porque si es que hay transferencia de calor se estaría fugando la energía y ya no se mantiene a menos 70 grados centígrados, ¿no es cierto? estaría, tendríamos un delta de temperatura así, ¿verdad? Estaría entrando energía hacia nuestro sistema, ¿verdad? Siempre la temperatura fluye desde la zona más caliente, 20 grados centígrados, a la zona más fría, ¿no es cierto? Eso es por, eso es por ley universal. Bien, entonces, el flujo de calor dentro del recipiente tendría que ser cero. Sí, ok, el calor sombrero, ¿verdad? El flujo de calor hacia nuestro recipiente tendría que ser cero. Esto lo debería convertir en un sistema, ¿qué nombre tiene esto de aquí? Ya creo que lo mencionó, es adiabático, ¿verdad? Adiabático. Adiabático. Ya estamos. Bien, ¿podremos tener esto en un sistema adiabático? ¿Qué necesitaríamos tener ahí para que no, no se dé este flujo de calor, etcétera? ¿Qué me dicen ustedes? No veo manos levantadas. Necesitamos de que el sistema sea adiabático para no tener flujos de calor desde la vacuna, desde el hielo seco que está cubriendo la vacuna hacia afuera. Vale. Muy bien, sistema adiabático, esto por tanto debería estar metido dentro de un termo, ¿no es cierto? Dentro de un termo o de lo conocido como frasco de diguar, ¿sí? O lo conocido como un frasco de diguar, mira, en el cual el flujo de calor, este recipiente que estoy marcando aquí en negro, debería ser un frasco de diguar, tapado, bien sellado, bien tapado, ¿no es cierto? Para que no, que esté bien aislado del entorno, ¿no es cierto? Por tanto, es un sistema cerrado, por tanto, es un sistema cerrado. Y debería estar metido en un frasco de diguar en el cual la transferencia del calor es cero. ¿Vale? Bien, retomo mi pregunta original. ¿Estamos seguros que el hielo seco va a darnos esta temperatura adentro, menos 70 grados? ¿A qué tabla acudirían ustedes para ver si eso es cierto? ¿Cuándo el hielo seco nos da esa temperatura? Ahí está mi pregunta. ¿A qué tabla acudirían ustedes? Para ver si es cierto que el hielo seco nos da esa temperatura. ¿Alguna idea? ¿Pregunta? ¿Qué digo pregunta? ¿Alguna idea? ¿Algún comentario? Chicas, chicos. ¿En qué diagrama es donde nosotros podemos ver si la sustancia cambia o no de fase? ¿A qué diagramas irían para ver si es que el hielo seco definitivamente nos está dando esa temperatura? ¿Al diagrama del punto triple? Tendríamos que ver claro. Primerito, ¿dónde está el punto triple del hielo seco? ¿No es cierto? ¿Dónde está el punto triple? Ese diagrama del punto triple se llama diagrama de fases. No se olvide. Tendríamos que ir al diagrama de fases del hielo seco del CO2, ¿no es cierto? Consultar cuál es el punto triple del CO2, ¿verdad? Y pues verle la entalpía de vaporización que tiene y ubicar ese punto dentro de nuestro diagrama de fases del CO2, ¿verdad? Para lo cual nos vamos a nuestras tablas termodinámicas y aquí la tenemos, ¿no? Mira, esta es la de Jimenblad, no sé con cuál estamos utilizando ustedes, Felder, busquémosle aquí el CO2. ¿Dónde está CO2? ¿Dónde está CO2? Carbon la vuelta esto, la vuelta eso. Vamos a ver dónde está CO2, metano, carbon dióxido, mira, aquí estamos. ¿Qué datos nos da el Felder? Ah, no, pues estoy viendo el CP, no, pues no quiero ver el CP. Yo quiero ver la entalpía de vaporización, uy, ¿dónde está? Ah, por aquí. Vale, busquémosle al dióxido de carbono. En la tablita del Felder, ¿no es cierto? Para ver si es cierto que ese dióxido de carbono nos da lo que dicen que debería dar, pues. A ver si es cierto que en las vacunas se van a mantener a esa temperatura. No. Busquéme por acá arriba. Uy, traj, 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 no, vamos a buscarle al CO2, ¿dónde estás? Carbon, dióxido, calcio, aquí estás, perfecto. Una, dos, y tres, ya. Dos, nada más, uno, y dos. Muy bien. Después. después. Voy a estar dando la vuelta a la tabla y sigo en ese peso. Caramba, qué problema esto. aquí no está. Aquí no está. Aquí tampoco está. Aquí tampoco está. ¿Dónde está el CO2 por aquí? Tampoco. El CO2 está en la página. No, aquí tampoco está. Página 3 creo que está el CO2. Sí, aquí está el CO2. Página 3. Una vueltita, otra vueltita. Ya. Página 3. No estoy en la 2, tengo que ir a la 3. Ahí está. Oh, carbon dióxido, aquí está. Vamos a ver. ¿Qué información nos da del dióxido de carbono del peso molecular? Sublima a menos 78 grados centígrados. Mira, sublima a menos 78 grados centígrados. Busquemosle la entalpía de sublimación del CO2. Vamos a ver la energía que necesita para sublimarse este señor. delta H de sublimación. ¿Dónde estás? Menos 56.6 a 5.2. Vamos a ver este valor que es el que nos está dando aquí de la tabla. La tabla nos dice que es la temperatura M. Melting point podrá ser. Sí, porque este es boiling point, temperatura crítica delta H de congelación, pero ¿dónde está el de sublimación del CO2? Vamos a ver. Creo que no la veo bien en esta tabla. Busquemosle en la de Jimen Blau. Aquí está el dióxido de carbono. Ya. Sublima a 195 grados Kelvin. Pero la temperatura crítica es con 302 a 32. El volumen delta H de vaporización, de fusión. y lo tenemos aquí. Sublima a 195 grados Kelvin. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Sublima a 195 grados Kelvin. Esto tenemos que ubicarnos en nuestro diagramito de fases que lo tenemos aquí, 195 grados Kelvin y está por acá abajo. Déjame hacerle un zoom a esto de aquí, a este gráfico. Sí. De 200 hasta 220 con la boleta. 220 de un de 0 hasta 10 en la presión. Para hacerle un zoom solo de esta parte de la sublimación que es lo que me interesa. ¿Dónde está por la escala? Aquí está, opciones del eje. No de 0 hasta 1 sino de 0 hasta 10 atmósferas. Perfecto. De 0 hasta 10 atmósferas. Exactamente. Mira. Aquí tenemos el zoom que hemos hecho. Entonces dice que sublima a 195 grados Kelvin, ¿verdad? Y pues en toda esta zona si se encuentra esta temperatura de aquí menos 70 grados centígrados en grados Kelvin es 273.15 203 grados Kelvin. Ya. Entonces si dentro de nuestro sistema estamos en este rango de temperatura ¿verdad? Aquí no se olviden que aquí está el vapor y aquí está el sólido ¿verdad? Entonces para que el CO2 esté en estado sólido fíjate necesitamos tener esta temperatura de 204 así más o menos grados Kelvin y cualquier presión que está por encima de esta línea azul cualquier presión que está por encima de esta línea azul ¿sí? Ahí el CO2 va a estar siempre en estado sólido no va a estar cambiando de fase ¿sí? Si yo ubico un punto por ejemplo aquí mira a dos atmósferas de presión ¿verdad? Aquí está la presión de dos atmósferas y 208 grados Kelvin en este punto de aquí el CO2 está en fase vapor ¿verdad? por tanto debe estar sublimando el punto del cambio de fase está aquí ¿no es cierto? Aquí está el punto de cambio de fase del CO2 ¿verdad? En cualquiera de estas condiciones que están sobre esta línea de color azul ¿sí? Nuestro CO2 está cambiando de fase en cualquiera de estos puntos el CO2 está cambiando de fase ¿sí? Entonces pasemos a nuestro sistema es decir es posible de que colocando hielo seco dentro de las de los contenedores de las vacunas se mantenga la temperatura de menos 70 grados centígrados la respuesta es sí siempre y cuando las condiciones dentro del recipiente sean las de la línea del cambio de fase es decir si yo dibujo aquí en mi sistema ¿verdad? la temperatura y la presión y aquí tengo la curva del CO2 ¿verdad? aquí está la curva del CO2 aquí está el punto triple aquí está la una fase aquí está la otra fase ¿sí? se va a mantener esa temperatura dentro de mi recipiente siempre y cuando la condición de presión y temperatura esté en esta línea ¿sí? en esta línea que yo estoy pintando de color verde de color azul ¿de acuerdo? entonces aquí viene mi primera pregunta chicos ¿qué presión crees tú que tiene el recipiente inicialmente cuando colocaron las vacunas y etcétera y pusieron ahí el recipiente ¿qué presión crees que estaba aquí? presión atmosférica presión ¿qué tipo de presión será? cuando recién cargaron el recipiente de la vacuna o sea cuando imagínate inicialmente tenías el recipiente que estaba abierto metieron aquí dentro las vacunas ¿verdad? pusieron aquí dentro las vacunas y después pusieron el hielo seco el hielo seco pusieron todo esto mezclaron todo junto el hielo seco les cubre las vacunas y le cerraron ¿verdad? y cerraron el recipiente bien cerrado presión atmosférica que aquí en Quito es menos de una atmósfera ¿no es cierto? si nos vamos al diagrama de fases del CO2 si nos vamos al diagrama de fases del CO2 ay caramba ¿dónde estás? eso si nos vamos al diagrama de fases del CO2 que lo tengo aquí fíjate a una atmósfera de presión que es más o menos este valor de aquí ¿no es cierto? en cualquier temperatura que estamos dentro a cualquier temperatura que estamos dentro el CO2 va a estar en fase de vapor y más aquí en Quito ¿no es cierto? y más aquí en Quito ¿sí? salvo que ¿no es cierto? y pues lo hayan cerrado en una atmósfera o sea que hayan tenido una cámara isobárica en el cual hayan subido la presión del CO2 para pues pero no esto lo cerraron en una atmósfera significa que el CO2 que pusieron junto a las vacunas ¿sí? ya tenía que empezar a sublimar porque es un punto que está en esta parte de aquí ya tenía que empezar a sublimar porque es un punto que está en esta zona de aquí de nuestro diagrama de frases ¿de acuerdo? entonces cuando cargaron el sistema cuando pusieron ¿verdad? el sistema a una atmósfera de presión imaginémonos cuando llenaron el avión y a cualquier temperatura el CO2 va a estar aquí fíjate que más o menos aquí estamos por los 200 grados Kelvin ¿no? 200 Kelvin esto si le dibujo aquí en Kelvin según nuestra ayuda de frases está en los 200 Kelvin y más o menos déjame ver de acuerdo a nuestro gráfico el punto triple está en 216 Kelvin 216 Kelvin entonces este rango de temperaturas estamos aquí así 216 Kelvin más o menos ¿no? el punto triple entonces cuando cargaron las vacunas nosotros teníamos CO2 nosotros teníamos las condiciones de presión y temperatura que le dan para que el CO2 empiece a sublimar de acuerdo a esta condición de presión y temperatura el CO2 empieza a sublimar porque está en esta zona del vapor de acuerdo aquí está el sólido acá está el líquido ¿verdad? y claro por lenta los cambios de fase se dan a temperatura y presión constante ¿verdad? entonces mientras tenga CO2 sólido dentro del sistema mientras tengas el CO2 sólido dentro del sistema el cambio de fase va a empezar a suceder ¿verdad? va a empezar a suceder se va a transformar del sólido al vapor y se va a mantener la temperatura de sublimación del CO2 que está por alrededor de los ciento de los menos setenta grados centígrados entonces la respuesta a mi pregunta es sí si yo coloco CO2 dentro del recipiente de las vacunas ¿verdad? a la presión atmosférica que es una atmósfera de presión más o menos y pues en la temperatura atmosférica que estábamos cuando habrán llenado este tablo habrán estado ¿qué? a veinte grados centígrados más o menos ¿verdad? y le cerraron eso tiene que empezar a sublimar ¿verdad? eso tiene que empezar a sublimar y la temperatura se va a mantener a menos setenta ¿verdad? la pregunta es ¿hasta cuándo se va a mantener en menos setenta chicos esa temperatura? hasta que se sublime todo el CO2 hasta que se sublime todo el CO2 pero aquí viene un detalle adicional conforme va pasando el tiempo ¿no es cierto? conforme va pasando el tiempo el CO2 que está sólido se va transformando en vapor el CO2 que está sólido se está transformando en vapor ¿sí? entonces hagamos un cálculo para ver a qué presión alcanza el recipiente cuando el CO2 este CO2 que está sólido inicialmente se transforma en vapor ¿de acuerdo? para lo cual ya tenemos que darnos una idea de más o menos del tamaño del recipiente ¿qué tamaño tendrá estos recipientes estos coolers que están utilizando para las vacunas? pensemos en un cooler no sé si es que hay una si hay dimensiones en internet de un cooler veamos dimensiones cooler cooler en vacunas vacunas Pfizer pongamos ya para ver si nos sale si nos sale algo interesante una vacuna del COVID bla 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 la BBC trial así son los contenedores térmicos de Pfizer vamos a ver si de aquí nos sacamos unos datos para ver qué presión alcanzarán esos contenedores ¿no es cierto? mira si le ves el frasco de Beware vamos a ver si tenemos otra foto más bonita pues no no tenemos otra foto más bonita de aquí ah mira play veamos esto de acá veamos este video para ver si nos sacamos un dato interesante play 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 oh no funciona esto esto no funciona ah ya ahí parece que está pensando eso videos los contenedores de Pfizer eso play vamos a ver qué dice este es el congelador vamos a ver de las vacunas de Pfizer que nos den una idea de dimensiones para ver cuánto CO2 va cuánto hieloseto está ahí dentro metido sí vamos a ver si hay no hay nada aquí está ah mira ahí están los frascos de Diego al que les mencionaba vamos a ver y van en doble en doble caja de poliestireno fíjate ahí adentro van las vacunas ahí debe estar metido el hielo seco seguro o ese es un ultracongelador ese ultracongelador no tenemos nosotros aquí y aquí estamos viendo otra cosa es decir como ustedes ven es un es un es una caja de cartón bueno si quede este señor no me interesa vamos para atrás déjame a veces que puedo ver otra vez las cajas de las vacunas ahí debe estar metido el hielo seco seguro se cierra que es de espuma flex como ustedes pueden ver y eso va dentro de otra caja que lo que tratan es al máximo de evitar lo que les decía la 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 pérdida de calor se trata de hacer al máximo no es cierto veamos que dicen los Pfizer ah mira veamos que dice Pfizer si es que nos da algo interesante de dimensiones para ver cuánto hielo seco está alrededor de esto de aquí medida del coronavirus utilización bla bla Pfizer bla bla ni se que dice cuánto respuesta de Pfizer ni se que nuestra ciencia ah no pues no nos dicen nada bueno asumamos de que tenemos que tenemos un kilo de CO2 dentro asumamos asumamos entonces chicos un kilogramo de CO2 mil gramos de CO2 mil gramos de CO2 que tengamos dentro verdad aquí alrededor de la vacuna calculemos por favor en qué presión va a alcanzar este estos mil gramos de CO2 nRT verdad sobre el volumen a qué presión llegan estos mil gramos de CO2 cuando se transforman todo en vapor de acuerdo para lo cual necesitamos un volumen imaginémonos que el volumen de la caja esta qué tendría esa caja de los no sé unos 20 centímetros por 30 centímetros y por 60 centímetros de alto ¿no cierto? centímetros ya digamos que esta es la caja que lleva el CO2 las vacunas ¿qué volumen ocuparán las vacunas? un 20% ya entonces calculemos 20 por 30 2 por 3 son 6 6 por 6 36 ¿no es cierto? 6 por 3 18 18 por 2 36 con 3 ceros 1 2 3 ceros 3.600 centímetros cúbicos de la caja digamos que las vacunas ocupan 20% de la caja ya entonces hagamos 36.000 centímetros cúbicos menos el 20% de 36.000 ¿cuánto sale esto por favor chicos? para ver el volumen efectivo que nos va a ocupar el hielo seco estoy diciendo de que el 20% de la caja son vacunas ¿no? este volumen de aquí que le quiero que le quiero restar digamos que es el 20% de la caja que el 80% de la caja va a estar lleno del CO2 ya ¿qué volumen nos da esto? si alguien me ayuda con la calculadora 28.800 28.800 28.800 centímetros cúbicos ¿no? listo que transformado en litros es 28.8 litros 28.8 litros vale entonces por favor con este 28.8 litros que tenemos aquí este es el valor del volumen las moles digamos que tenemos un kilogramo de CO2 metido adentro un kilogramo de hielo seco para las vacunas pongámosle mil gramos ¿sí? y calcúleme la presión de atmósferas por favor o sea ¿qué presión se va a dar dentro de esta caja? ¿no es cierto? ¿qué presión se va a dar dentro de la caja cuando todo el CO2 cuando todo el CO2 ese kilo de CO2 se me haya transformado en vapor? échale ahí denme haciendo ese cálculo por favor tenemos N que es mil dividido para 44 R sabes del valor la temperatura ¿a qué temperatura le ah se supone que se está dando el cambio de fase ¿no? y que dentro de la temperatura pues dentro de esta caja están pues a menos 70 grados centígrados porque hemos supuesto de que no tenemos no tenemos ¿cómo es esto? el calor ¿verdad? temperatura menos 70 grados centígrados y el volumen ya tenemos aquí 28 grados ¿cuánto sale este cálculo por favor de la presión que alcanzamos dentro? esto es menos 70 grados menos 70 grados centígrados ¿verdad? R sabemos del valor N es 1000 dividido por 44 que es el peso del CO2 volumen tenemos ¿cuánto sale esto en atmósferas chicos? 12.62 me quedó a mí atmósferas 12 atmósferas 12.62 6 atmósferas ¿no es cierto? a menos 70 grados centígrados con estos 28 litros de si no es cierto si nos vamos acá a nuestro diagrama de fases 12 atmósferas está por acá arriba ¿no? está por acá arriba en las 12 atmósferas voy a ampliarle un poquito más el diagrama ¿verdad? y estamos diciendo de que si se evapora todo el CO2 pues llegamos a más o menos las 12 atmósferas ¿no? que estamos por aquí ¿sí? y que no se escapa el CO2 ¿no? que no se escapa el CO2 por aquí por las ranuras de las cajas que nosotros vimos estaríamos por acá arriba en presión cuando todo el CO2 se acaba de sublimar estaríamos por acá arriba en presión a menos 70 grados centígrados ¿cuánto es menos 70 grados centígrados en kelvin 203 kelvin 12 atmósferas 203 kelvin más o menos estaríamos por acá arriba ¿no? si todo el CO2 que está acá dentro ¿verdad? que entró a esta condición de la presión y la temperatura ¿verdad? se sublimara la presión interna que tendríamos dentro pues sería 12 atmósferas por tanto el CO2 estaría según nuestro diagrama de fases estaría en estado sólido lo cual no puede ser ¿no es cierto? porque si ya está en estado sólido significa que no se sublimó entonces podríamos calcular qué cantidad de CO2 necesitamos nosotros sublimar ¿no es cierto? para estar aquí en el cambio de fase para estar aquí en el cambio de fase imaginemos el cambio de fase que llega a 2 atmósferas de presión entonces chicos ayúdenme con estos cálculos hagamos el cálculo 2 vamos a calcular 2 atmósferas de presión el número de moles R que conocemos la temperatura es menos 70 grados 70 grados centígrados y lo dividimos para los 28 litros que tenemos antes ¿no? ya y calcúlenme cuántas moles de CO2 ¿no es cierto? ejercen esa presión de 2 atmósferas en este volumen de 28 litros esto hay que ponerle en Kelvin ¿no? 70 grados esto es de R ya y háganme ese cálculo por favor cuánta N tenemos ahí dentro o sea qué cantidad de CO2 debía sublimarse para tener 2 atmósferas de presión dentro ¿por qué digo 2 atmósferas de presión? porque estoy justo en este puntito de aquí ¿no? de nuestro diagrama de fases ¿sí? entonces quiero ver qué cantidad de CO2 podría sublimarse para estar dentro de esta línea de aquí ¿no? y que se mantenga ¿cómo les fue? a ver hago yo 2 por 28 dividido para 0.08205 multiplicado por menos 70 más 273.15 ¿se me durmieron chicos o qué pasó? yo les sé que 152 coma 16 gramos sí profe lo mismo tengo 3.35 moles por 44 147 gramos bueno entonces si se me sublima el 10% del CO2 ¿verdad? voy a tener 2 atmósferas de presión dentro de la caja fíjate según los cálculos que ustedes me hacen que son parecidos a los míos para tener una presión de 2 atmósferas dentro de mi caja ¿verdad? debo tener en forma de gas 150 gramos que me dicen ustedes ¿no es cierto? 150 gramos de CO2 a menos 70 grados centígrados y si es que puse yo 1000 gramos al inicio significa que más o menos se me debe sublimar un 10% se me debe sublimar un 10% del CO2 y dentro de la caja yo tendría 2 atmósferas de presión ¿verdad? y tendría la temperatura de menos 70 grados centígrados para que se conserve la vacuna ¿verdad? si esto está completamente sellado está completamente sellado y no está abierto pues funciona funciona porque es un sistema cerrado no hay intercambio de masa o sea el gas me queda acá adentro y pues voy a tener CO2 el rato que yo abra el recipiente ¿verdad? el instante en que yo abra el recipiente perdón que estaba haciendo todo esto sin que ustedes den los cálculos el rato que yo abra el recipiente del CO2 ¿no es cierto? pues otra vez va a empezar a sublimarse otra vez se va a empezar a sublimar y pues se va a seguir manteniendo la temperatura si es que esto está completamente hermético ¿sí? saco una vacuna vuelvo a cerrar voy a ir perdiendo CO2 conforme va pasando el tiempo ¿verdad? hasta que se me acabe todo el CO2 que está dentro y debo colocarle más hielo seco para poderle conservar a esto ¿no? bien entonces aquí suponiendo esto ¿no? de que no haya pérdida de calor de que tengas un Q ¿verdad? de que sea totalmente aerático pues los cálculos nos dicen de que logramos mantener la temperatura de menos 70 grados dentro de nuestro recipiente ¿sí? pero sabemos de que se va a ir agotando vamos ya no vamos a tener esta temperatura cuando todo el CO2 se haya hecho gas ¿sí? y haya escapado por aquí se haya ido por aquí ¿no es cierto? porque salvo que el recipiente sea totalmente cerrado ¿no? se está totalmente cerrado ¿sí? y no se escapa nada del CO2 esta cosa funciona pero si se está abre abre cierra abre cierra abre cierra pues estamos en constante sublimación del CO2 y pues eso va a a a dejar de funcionar pero ahora aún si es que tenemos flujos de calor que va desde el exterior ¿verdad? desde el exterior hacia acá adentro pues se va a sublimar con más rapidez del CO2 porque el exterior es el que le está dando el delta de vaporización que necesitamos para hacer el cambio de para hacer el cambio de estado entonces suponiendo que el sistema es adiabático y suponiendo que está completamente hermético y cerrado que no sale absolutamente nada de CO2 de las cajitas de esas que yo la verdad según el video que vi lo dudo mucho ¿no es cierto? pues esto funciona pero no es adiabático por tanto está recibiendo calor desde desde fuera ¿no es cierto? le está sublimando al CO2 no es y como es esto completamente cerrado esto el instante en que esto se termine de sublimar la temperatura va a empezar a cambiar y se van a empezar a calentar las vacunas y vamos a perder esto de aquí pues tiene que estar super pilas ojalá estén haciendo eso de estar seguros de que el CO2 que está ahí dentro no se les agota el rato que se agota eso ya las vacunas dejan de funcionar ya listo muchachos tenemos que hacer sí sí escucho pero más o menos no hay como que un tiempo en donde el hielo ya se empieza a sublimar y ya estropea toda la vacuna es que el hielo se está sublimando fueron los primeros cálculos los que hicimos cuando nosotros tapamos esto o sea pusimos aquí la vacuna esto teníamos una atmósfera de presión ¿verdad? esto en el diagrama de fases nos dice que el CO2 está en vapor por tanto se está sublimando asumimos de que esto está completamente sellado asumimos de que esto está completamente sellado ¿sí? no hay escape del CO2 gas entonces como no hay escape del CO2 gas paulatinamente se empieza a llenar de CO2 esto de CO2 gaseoso que va a ejercer una presión y hemos dicho que una presión de 2 atmósferas lo consideramos como bueno ¿por qué? fíjate que esto de la presión las ollas de presión llegan a 1.3 atmósferas y es algo súper presionado que está dentro entonces hemos visto que basta que se lo sublime el 10% del CO2 que es el cálculo que hicimos ¿verdad? la presión dentro de este frasco es más que la presión de una olla de presión ¿de acuerdo? entonces debe estar súper bien cerrado eso que aguante la presión del CO2 porque si no se va a reventar por eso que te digo yo dudo mucho que pues esto esté completamente cerrado y el CO2 está fugando por aquí se sigue sublimando y está fugando se sigue sublimando y está fugando es por eso que este tarro no revienta porque no sube la presión ¿verdad? y pues como es cambio de fase la temperatura es constante es aquí entonces como está recibiendo calor desde fuera también porque no hay aislamiento perfecto sí y se puede hacer un cálculo ¿no es cierto? para esto tenemos que hacer el llamado balance de masa pues chicos y tenemos que hacer un balance de masa diferencial la derivada de la masa del CO2 con respecto del tiempo es igual ¿sí? ¿se acuerdan cuál era de los términos de la ecuación del balance de masa? entrada menos salida más generación menos consumo ¿sí? tengo entrada de CO2 a mi sistema cero ¿sí? tengo salida del CO2 claro que tengo salida del CO2 menos ¿con qué velocidad estará saliendo el CO2? eso depende de la presión con la que estamos dentro ¿no es cierto? tendríamos que ver qué diámetro tiene este 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 recipiente ¿no es cierto? máximo la presión pongámosle una atmósfera porque ya te digo 1.35 atmósfera sería la presión presión por área tendríamos un flujo de salida de CO2 ¿verdad? flujo de salida de CO2 generación de CO2 dentro no hay cero ¿sí? y menos consumo del CO2 el consumo de CO2 pues viene en función del lambda de vaporización viene en función de esto de esta energía que estamos aquí entregando masa por el lambda tenemos que verle ¿no es cierto? cuál es el lambda de sublimación del CO2 y pues por la masa y ya tenemos el término de la velocidad ¿verdad? que pongámosle aquí consumo del CO2 ¿cómo se consume? por la sublimación consumo debido a la sublimación ¿sí? esta es la única forma entonces vamos a tener una ecuación que es la masa del CO2 ¿verdad? como una función del tiempo como una función del tiempo y así nosotros podríamos calcular cuánto tiempo se va a demorar esto en sublimarse ¿sí? aquí está el consumo ¿verdad? aquí están los términos de energía que nosotros estamos considerando que es ya te digo la de sublimación podemos darle una pérdida de calor un valor de Q aquí ¿sí? y pues el flujo del CO2 que sale ¿no es cierto? depende de la presión que alcance el CO2 dentro del tablo por el diámetro que tiene este recipiente ¿verdad? ya tienes ahí cuántos cuánta con cuánto caudal está saliendo el CO2 ¿no? se integraría la ecuación y ya pues se puede calcular esto es balance de masa ¿no? balance de masa de la del sistema pero eso ya no lo vamos a hacer lo que me está quedando claro después de estos cálculos que hemos hecho con ustedes chicos que quería hacerlos ahora en cálculos básicos 2 es esto sistema diabático no existe esto es ideal y sistema completamente cerrado la presión máxima que alcanzan ya te digo lo que tenemos en la casa la olla de presión es de 1.35 atmósferas y no creo que estén llevando esto en autoclaves te soy sincero no creo que estén llevando esto en autoclaves o sea en recipientes que soporten la presión por tanto ese CO2 está jugando y ya está bien hay que hacerles el sorteo para que construyan el diagrama de fases de los compuestos mientras hago esto si es que alguien tiene alguna duda pues estoy encantado de escucharles ¿sí? ¿qué tomo la voy a tomar la tabla de 1 de Jiménez Brau ¿de acuerdo? entonces muy sencillo ustedes tienen la lista de cada uno de ustedes que la pueden ver en el aula virtual ¿sí? un virtual ¿verdad? un virtual vamos a ver la lista cada uno de ustedes tiene asignado ya un número por la lista ¿sí? cálculos básicos de ingeniería área personal participantes aquí está la lista ¿no? fíjate aquí está la lista de ustedes ajá uy pero no hay un número ajá ¿cómo les cobras asignamos un numereto? uy de dónde me saco la lista de ustedes con números ah del Cigo del Cigo esto sí la debo tener aquí verás cálculos básicos dos la lista ¿dónde estás? ¿qué es lo que dos dos mil veintiuno orgánica aquí está cálculos dos sí sí tengo la lista y aquí está lista debe venir con numeritos de ustedes entonces en función del número de lista ya número las sustancias de la de la tabla y ya sabes qué sustancia te toca para construir el diagrama de fase sí mira excelente aquí tengo el excel y aquí están los números de lista ¿no? por ejemplo está aquí la señorita Evelyn Mabel Ativega en la en la sí mira tú eres el número uno de ahí pues Erly Mela Nicolal es el número dos aquí está ¿no? esto sale del Cigo en la lista de ustedes del Cigo hasta el número treinta ¿verdad? que es Carla Estefanía Zambonino Zunta ¿vale? entonces tengo que darles treinta sustancias ¿sí? por ejemplo el Ponce Tigreros el Erick Wilfrido Ponce Tigreros es el número dieciocho entonces tocaría la sustancia dieciocho ¿quién más del Giancarlo Dovilanes? mira Giancarlo es el número once de aquí según mi lista ¿no? vale entonces me cambio acá a la a la lista del Jimenblow y pues doctor disculpe ¿qué pasó? yo no me encuentro en esa lista y si ya estoy matriculada hay que entonces vamos al Cigo vamos al Cigo para bajar en la lista tampoco me encuentro en la lista ¿quién? ¿quién no está en la lista? vamos a ver un segundito aquí en el Cigo debería estar esto ¿no? vamos a ver vamos a ver la lista de los matriculados de aquí estudiantes periodo académico 2021 carrera ingeniería química rediseño son ustedes ¿no? sí rediseño nivel son cuarto o tercero cuarto este y la materia cálculos básicos dos ¿no? entonces buscar matriculados aquí estamos ¿no? le pongo exportar Excel le pongo exportar Excel un reporte docente pongamos aquí lista de básicos lista de básicos 1 20 21 y lo voy a poner en mi carpeta de la universidad central básicos 2 ya aguantamos y abrimos desde el Excel básicos 2 aquí estamos y la lista que me acabo de bajar es esta de aquí ya a ver aquí está la lista que me acabé de bajar ya está cerramos que no es y venga para acá el reporte del CEO esperemos que aquí ya estén ¿no? ¿cierto? que es la lista que me acabé de bajar entonces vamos a ponerle aquí un numerito al compañero entonces ah mira aquí no aparecen todos ya no está la señorita Ati ¿qué pasó? ¿estás de oyente? no dije yo pero ¿y si estás matriculada? sí ¿por qué no asomas en la lista? no sé madre del amor hermoso y me la acabé de bajar del CEO ¿se dieron cuenta? pero es que no me lo puedo creer mira la lista empieza con Kalala buscar todos ah no ah es que estás inscrita y no estás matriculada carambas ah exportar Excel ¿qué es pues chicos? a ver reporte docente los básicos madre de Dios ya vamos otra vez ya me bajé la lista de todos y aquí estamos vamos a ver esta ya no es cerramos no no quiero guardar nada aquí ya entonces aquí yo me imagino que ya aparecerá si mira aquí está la compañera entonces es el número uno mira con esto voy numerando aquí si están todas las personas que me decían que antes no estaban ¿cómo se llamaban? Evelyn Pico Evelyn Pico ya estás aquí en esta lista sería el número 19 y Ana Michelle Durán Ana Michelle Durán sí sería el número 4 Ana Michelle alguien más que no esté en la lista Atica Lala Castillo Durán Echeverría Elizalde Escobar Escobar Fuentes García Garrido Gavilanes Ger Leiva Montenegro Pa Chacama Padilla Palacios Pico Ponce Portilla Quilumbaquí Quinches Ramírez Rufío Romero Rosero Sánchez Toscano Vázquez Villarreal Villarruel Villarruel San Bonino Alguien que esté aquí en la sala del Zoom pero que no está en la lista Ana Michelle dime que te veo con la manito levantada perdón se me quedó con la manito alzado ya excelente entonces listo ya tenemos 34 personas de la lista y ya supongo que están todos aunque tengo 29 asistentes fíjate tengo 5 fugados porque 29 según lo que dice aquí más mi persona son el 30 bueno ya si se fuga que puede hacer ahorita ya ponerme su fil que no venga a clase ya no tiene sentido y pues les reparto aquí busco la tabla del Jimenblau y aquí pues número acetaldehido 1 verán que estoy con la tabla del Jimenblau apéndice D acetaldehido 1 acido acético 2 acetona 3 acetileno 4 no aire no vamos a hacer o si no no porque el aire es mezcla olvídate aire no 4 amoníaco 5 carbonato 6 cloruro 7 nitrato 8 sulfato 9 anilina 10 benzaldehido 11 benzeno 12 acido benzolico 13 acido benzolico 14 óxido de boro 15 bromo 16 1 2 butadieno 17 1 3 butadieno 18 y subbutano 19 butano 19 y subbutano 20 butano 21 eftalato de butilo 22 ácido butírico 23 ácido subbutírico 24 arsenato de calcio 25 carburo 26 carbonato de calcio 27 cloruro de calcio 28 cianamida de calcio 29 cianuro de calcio 30 hidróxido de calcio 31 óxido de calcio 32 fosfato de calcio 33 y termino en silicato de calcio 34 ya entonces ya tienen sus asignaciones y esto consiste en construir el diagrama de fases de la sustancia que les correspondió ¿de acuerdo? y el diagrama de fases es hacer esto de aquí ¿no es cierto? este diagrama de aquí siguiendo las ecuaciones de clausius y claperon que ya te digo ya las encuentras integradas pero bueno si es que quieres practicar un poco la integración ¿no es cierto? y pues integrales y ya con eso está listo bien ¿alguna duda? ¿o pregunta? ¿tiempo para hacer esto? no me han preguntado yo se los digo una semana próximo martes están entregando esto en la en el aula virtual ¿vale? profe si hay algunas sustancias que no están completas los datos tienes que buscarte los datos loco el nombre de las sustancias salió pero ahí te tienes que buscar wikipedia alguna cosa lo que básicamente necesitas las entalpías nada más más dudas chicos no ya está ¿cómo va a quedar para hacer el diagrama de flujo el diagrama de fases perdón lo expliqué en la primera hora de clase Jorge ahora el sorteo ¿cómo va a ser? lo acabé de hacer ahí lo hice que se me cortó disculpa en función de la lista de cálculos básicos que me la bajé tres veces del SIU en función de la lista ¿dónde estás? lista madre de Dios ¿qué es así? a cada persona le asigné un numerito en tu caso Jorge Ignacio Echeverría te toca el número 5 para saber de qué sustancia te toca hay que irse a la tabla del Jimenblaut y el número 5 corresponde a la sustancia 1, 2, 3, 4 el aire no se hace a vos te toca hacer el del amoníaco Jorge Ignacio Echeverría ¿más preguntas? gracias de nada ¿más dudas? no ya estamos pues me despido chicos que tengan una buena tarde ¿no? hasta luego hasta luego profe hasta luego hasta luego hasta luego